¿Cómo encontrar esa inspiración para iniciar en las artes marciales? ¿Cómo te mantienes motivado después de tantos años de práctica? Quédate con nosotros, estás empateando la semana. ¡Suscríbete al canal! 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 buena. Me saca el sistema, no sé. No se apure, es parte de esta tecnología. Ahí ya lo vemos y lo escuchamos, ya si quieren no le mueva nada, lo vemos perfecto, no se preocupe. Ok. Sí, súper bien. Es una prueba para el siguiente Dan. Le dan mención especial. No se apure, ahora sí lo escuchamos al mismo tiempo que nosotros, ya. Perfecto, no le movemos más. Ok, ahí los escucho yo también bien. Perfecto, profe, muchas gracias por toda su paciencia. Pues bueno, ahora sí, ya que lo tenemos bien con nosotros, pues como habíamos comentado, nos gustaría que nos compartiera un poco de su trayectoria en el Taekwondo y pues hay que arrancar por el inicio. ¿Cómo fue que usted llegó a esta arte marcial? ¿Qué lo influenció para comenzar con el Taekwondo? Bien, yo empecé en el año de 1971. Si bien es cierto, a través de un familiar, un tío que le gustaban las artes marciales. De hecho, estaba en aquel entonces en la televisión, el avispón verde, en este caso, Bruce Lee, ¿no? Quien hacía el papel de Cato y le llamó la atención el empezar en el arte marcial. A bien, mi maestro fue el profesor Eduardo Martínez Vázquez. En aquel entonces, pues estamos hablando del año de 1971 y bueno, el profesor Martínez conoció al, obviamente él estaba en México. Algunos poblanos lo invitaron a que viniera a darle unas clases a un grupo de personas que estaban en, pues en aquel entonces, no sé si recuerdan esa de la ideología del 68 y en fin, en Puebla fue una de las ciudades o entidades que más tuvo un poco de problemas. Y bueno, la gente de la derecha, llamémosle así, invitaron al profesor Martínez que viniera a dar clases. Y en ese grupo fue donde familiares, amigos, de hecho mi padre y mis tíos empezaron, que entonces no se te daba clases a niños. Yo estaba pequeño, a grado que tampoco quería que fuera, porque eran golpes mortales y en fin, ¿no? De ahí pasó el tiempo, en el año del 72, ya empezó el profesor Martínez a dar clases. A grandes rasgos fue el inicio, mi maestro fue el profesor Martínez, hasta el año en que se salieron ellos del 94. Actualmente mi maestro es el profesor Daiwan Moon, y bueno, yo soy cinta negra sexto dan, segundo dan en Gedon Kondo, y primer maestro en Kigoro. Guau, ya veo, profesor. Y esa transición que hizo usted de pasar a ser alumno del profesor Moon, pues de entrada todo un honor, ¿cómo fue esa transición? La oí un poquito entrecortado, disculpe, no, no lo escuché entender bien la pregunta. No se preocupe, que este paso a ser alumno directo del profesor Moon, ¿cómo lo cambió? ¿Cuáles fueron sus impresiones con este, pues este gran honor? Ah, bien pues en el año de 1994 a raíz de la separación de, nosotros decíamos los grandes maestros fue un gran honor para mí que el maestro me invitara a trabajar con él en la dirección técnica obviamente yo ya había tenido una cierta relación muy mínima en los exámenes y ya un poco más en los seminarios que nos daban para para instructores de tal manera que pues fue un honor siendo que pues tenemos un gran maestro y no se digo una gran trayectoria a través de él que tenemos mucho que aprenderle Claro Ahorita que comentaba Jessica y le preguntaba a usted sobre la transición yo creo que uno de los momentos más difíciles para ustedes como maestro ¿sí me escucha? No me escucha, ¿verdad? Si se escucha, no se escucha A ver ahí Ahí se escucha Preguntarle acerca de ese cambio, esa transición que comentaba Jessica como maestro como maestro hoy en día y obviamente pues por todas las características de taekwondo nos va enseñando ya se nos fue otra vez Sí, pero aburantito pero tenemos un comentario bastante interesante Sí Rafael Ruelas que estuvo con nosotros hace unas sesiones Justo el ala que en modo complejo estaba practicando un niño con una técnica increíble elasticidad y fuerza especial que le inspiró a inscribirse en esa escuela y ese niño justo era el profesor Noé Morales y pues le manda un fuerte abrazo que ahorita que se vuelva a conectar el profesor pues lo hacemos llegar y dice que junto con el profesor Alejandro que estuvo también la semana pasada hicieron el examen de cintas negras Bueno Sí Es toda una generación Exacto Y que van avanzando juntos Qué bueno que siguen todos espero que se sigan apoyando aportando y también interesante esta parte del GEDON KUMDO o sea que también el profesor es segundo Dan y que lo han espero que lo continúen ya lo tenemos aquí con nosotros Bien le quería preguntar acerca de de ese cambio que hubo de su maestro que sale de la de la organización de la institución y cómo fue tomar para usted la decisión de permanecer en Mudo Kwan y no seguir a su maestro Ha de ser una de las decisiones más complicadas ¿no? No sé si me haya escuchado maestro No fíjese que me da mucha pena está fallando mucho mi internet no sé qué es lo que está pasando No se apuren le repito nuevamente la pregunta es ¿cómo usted vivió ese ese cambio de de dejar a su maestro y tomar la decisión de permanecer en Mudo Kwan con el profesor Moon y no seguir a su maestro porque yo creo que es una de las decisiones más difíciles que un practicante de algún arte marcial puede tomar No 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 le escuché nada no pude entenderle no sé si ustedes me escuchen lo oigo muy entrecortado en las palabras no no le entendí Ok a ver chicas pueden preguntarle hacerle la pregunta que no es mi del traductor aquí despacito contra ese rayos bastantes fallas pero bueno yo creo que esa es una de las decisiones más difíciles no yo considero no sé cómo si estuviera en su caso no sé qué decisión tomada a menos que hubiera alguna situación ahí muy particular pero yo creo que tomar una decisión de continuar con mi maestro o quedarme en la institución donde me formé es bien difícil sobre todo para todos esos maestros que en algún momento ya estaban dando clases y toman la decisión de dejar no sé ustedes qué hayan pensado al respecto que sepan de toda esa historia y cómo lo hayan visto las voy a entrevistar a ustedes no no es cierto yo creo que sí es algo muy yo creo que muy difícil porque o sea si bien te encariñas con una institución y con unos con un tipo de técnica pues al final también estás encariñado con tu profesor así es ya maestro estaba de vuelta con nosotros le preguntaba sobre la decisión de de continuar con su maestro o continuar con la organización con Mudo Kwan cómo lo vivió cómo tomó esa decisión creo que la pregunta ya le llegó verdad no a ver me quedé donde continuar con mi maestro o continuar con quien en Mudo Kwan continuar en Mudo Kwan en la organización o quedarse si me decía que era de continuar con mi maestro o continuar en Mudo Kwan seguir la línea por la que había iniciado la práctica nuevamente si fue no te estoy diciendo nos va a estar yendo creo que a ver vamos a poner voy a sacar de pantalla un ratito y voy a tratar de traer al profesor por otros medios por otro medio Zoom no, no sé bueno son situaciones que a todos nos pasa qué pena esta cosa llamada Zoom aquí está haciendo malabares tecnológicos sí porque yo creo que vale mucho la pena todos estos maestros que llevan una larga trayectoria en las artes marciales en el taekwondo específicamente pues crecieron con la historia del taekwondo ¿no? claro además esta pregunta que ahorita queremos hacerle al profesor pues digo se tiene la confianza con él de preguntarle pero es algo que es como tabú de que pues nada más se fueron se hizo el cambio pero pues no se menciona más allá de eso ¿no? claro digo yo tengo mi punto de vista dado caso pues si mi maestro me enseñó cierto filosofía ciertas reglas ciertas normas y a final de cuentas las aplicamos durante todo ese tiempo pues son como es como la enseñanza en la educación que te dieron ¿no? sí claro ¿nos escucha maestro? sí ya los escucho mucho mejor creo que después de que nos quedan creo cinco minutos ya con el número fue a propósito fue a propósito para que me invitaran otra vez seguro que sí una pena y mis disculpas para su auditorio porque digo empezamos y retomando es un gusto y un gran honor que me hayan invitado me quedé en la pregunta que retomar con el maestro profesor que la decisión difícil de quedarse con su maestro o continuar la práctica donde creció donde se desarrolló en la institución ¿cómo fue tomar esa decisión? ¿cómo cómo se vive una situación así? mire yo tuve un conflicto efectivamente porque yo empecé de once años nueve años con mi maestro tenía cierto conflicto definitivamente es verdad nunca antes me había preguntado eso y de hecho pues yo quería seguir a mi maestro en cierta forma ¿no? pero él me dijo algo cuando era más pequeño me dijo cuando veas que yo le ponga a Taekwondo Martínez ya no me sigas ya estoy mal entonces yo se lo comenté maestro usted me dijo en alguna ocasión que cuando usted dijera eso ya estaba mal entonces este comenté con mi padre lo que me estaba pasando y me dice tú sigue al profesor Moon pero efectivamente sí me pasó tenía un sentimiento encontrado pero la raíz y lo que me había enseñado mi maestro era la línea ¿no? y obviamente el padre de Taekwondo pues nuestro maestro el profesor Daiwan Moon totalmente pues eso es lo que comentábamos hace unos minutos porque pues es una difícil situación ¿no? es como decir tu padre te dice no mientas y estás viendo a tu padre decir mentiras pues te crea esa confusión y más siendo un niño ¿no? en la cuestión de adultos bueno ya tiene cada quien su criterio propio ya como adultos podemos tomar una decisión basada en ciertos criterios pero hay casos ¿no? que se han dado que profesores salen con todos sus alumnos y como le dices a un niño ¿a quién seguir? ¿no? ¿cómo continuar? ¿cuál es la línea? ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la esa filosofía que queremos llegar? ¿no? y me atreví a preguntarle a usted maestro porque pues ustedes lo comentábamos de una generación y hace ratito mandó un mensaje del profesor Rafael Ruelas que usted fue una inspiración para él para entrar para practicar taekwondo y que junto con él y el profesor Alejandro que ya los tuvimos en sesiones anteriores con nosotros son de la misma generación y ustedes son nuestra imagen ustedes son nuestro nuestro camino a seguir ¿no? de nosotros y de muchos otros alumnos que vienen detrás de nosotros y a ustedes son a los que seguimos y a ustedes son a los que admiramos y a los que queremos y por eso los tenemos aquí por eso nos interesa saber de ustedes de su vida de cómo han vivido la historia del taekwondo sí mire definitivamente varios cambios hablado de nuestro maestro él siempre nos ha enseñado de la misma manera como a todos tuvimos la fortuna que nos daba no por eso quiero menospreciar el gran trabajo del profesor Celada del profesor Rogelio pero que nos daba todos los seminarios de amealco de en esos aspectos pero volviendo al punto que usted decía de de que se llevan a sus alumnos o cosas yo creo que ya ven otro con todo respeto a los que tomaron decisiones ¿no? son propias y somos libres pero lo que viene de educación en casa yo creo que es parte no quiero decir que sean mal educados sino ya es decisión propia que son intereses yo creo que más económicos que formativos para la la responsabilidad que tenemos hacia con con todos yo me siento muy orgulloso y digo que más en ese aspecto que ustedes se sientan se fijen en nosotros pues también nos vemos no forzados pero sí tenemos que dar más hay compañeros como el profesor Alejandro que anda muy muy ahora con el profesor con el profesor Fernando entre otros otros que han crecido el profesor Sergio Uncampo en Guanajuato en fin así cada uno de ellos Arnoldo en Chiapas como otros más en el norte Jesús Valencia en algún momento yo observé que todos tenemos un un determinado perfil de trabajar de ser honestos de los me refiero a los examinadores ¿no? y así como ustedes vienen unas grandes generaciones y no devuelvo a dejar de felicitarlos por por tomar la iniciativa de este medio hora en la actualidad que les deseo mucho éxito muchas gracias maestro y aquí fíjese algo que comenta bien interesante el profesor Rafael que le manda saludos y abrazos por supuesto dice algo bien interesante y creo que son palabras muy acertadas ¿no? nosotros nuestros maestros nos dejaron nosotros estábamos en Mudo Juan seguimos en Mudo Juan ahí crecimos y no los dejamos nosotros ellos nos dejaron a nosotros nos dejaron aquí en nuestra institución y no no quita que sean buenos maestros y que en su momento hayan sido grandes personalidades también del taekwondo ¿no? que a final de cuentas con ellos inició la historia del taekwondo y entonces pues difícilmente yo no les comentaba a las chicas no sabría qué decisión tomar porque es una situación muy complicada no me gustaría estar en sus zapatos maestro pero pero bueno a final de cuentas esta trayectoria y estos tantos años que ha vivido usted pues le van a dejar esa certidumbre y esa certeza de que la decisión fue la más la más acertada ¿no? sí hay un un factor muy muy importante un factor muy importante que es la gran responsabilidad que tenemos como tal para formar educar todo lo que nuestro maestro y lo que hemos aprendido por nosotros mismos ¿sí? claro y eso lo vemos reflejado pues en los alumnos que usted tiene maestro ¿cuántas cintas negras ha llevado a la a su meta a hacer cintas negras? ¿cuántos alumnos de usted hoy en día son maestros? esas huellas que ha ido dejando a lo largo de estos años mire yo creo que los puntos a seguir muy importantes son número uno lo que tenemos de base como familia educación información número dos la gran responsabilidad que tenemos yo capto la pregunta porque se fue un poquito en el sentido de qué va a ser del taekwondo a futuro ¿no? ese es un factor muy esencial como la gran responsabilidad que ahora les regreso la pelotita en ustedes ¿no? en ese en ese aspecto y pero sobre todo ustedes tres pues ya tomaron una gran iniciativa que es este medio en poder transmitir y ojalá no decaiga y volvamos a hacerlo hay una gran responsabilidad de todos no de uno de todos en conjunto a lo que menciona algo el maestro familia ¿no? lo que es realmente ese aspecto la familia como tal la familia marcial y eso va a estar muy esencial así es sí profesor digo pues gracias a todos los profesores como usted que nos han hecho el honor nos han otorgado el honor de concedernos estas entrevistas precisamente esa es la idea poder aprender más de ustedes poder poner para la posteridad cuáles eran sus logros sus mentalidades sus objetivos y mantenerlas ¿no? mantenerlas en esta en esta asociación e intentar replicarlas aprender de la historia los los aciertos de preferencia sin tantos desaciertos y pues continuar con su con su legado ¿no? sí este vuelvo a insistir en ese punto ¿no? que no somos uno somos todos que claro cada uno de nosotros el apuntalar el respaldarnos el apoyarnos unos con otros en decirnos nuestras verdades unos con otros pero no con la esencia de lastimar o de no reconocer porque un factor muy esencial es reconocer el buen trabajo de cada uno ¿no? que a veces eso disminuye cuando no te eres sincero cuando no si aquella persona o ustedes mismos ya tomaron esta iniciativa es un gran reconocimiento ¿no? no dudo que haya gente más capacitada o menos capacitada pero ustedes ya tomaron una pauta que esa es la parte esencial ya sembraron algo ¿no? el factor que ahora tiene el profesor Jungman como tal el gran apoyo para el maestro entre otros puntos y lo esencial que es lo técnico para seguir adelante entonces ese legado como dice el profesor Moon o nuestro maestro no nada más es de él sino es de todos en el sentido de formación de respeto de superación de ejemplo ¿no? porque eso es lo que que es Sabonín el que practica con ejemplo ¿no? claro maestro ¿a usted cuál es de las momentos o de las situaciones que haya vivido con el profesor Moon le han dejado así grandes recuerdos? bueno varios obviamente desde que cuando lo conocí me llamó mucho su personalidad que era niño le partió de ahí y luego cuando fue en una exhibición cuando abrieron la escuela que el profesor Martínez se asoció con el profesor Gonzalo Gámez ahí todo lo que el maestro hacía o desarrollaba en cuanto a no sé si ustedes vieron hacían una exhibición de romper una cintilla de palo o de madera en medio de dos hojas la velocidad de eso la gran impresión que vino a revolucionar mucho el arte marcial en México nuestro maestro entonces pues son muchos factores que todos tenemos responsabilidad para ahí por supuesto y como usted ve ahora el futuro del taekwondo tanto en México como a nivel mundial con los avances que ha habido tecnológicos con los cambios que ha vivido y experimentado bueno para mí la modernidad es un factor muy importante en el cual es lo que va innovando y transformando pero sin perder la esencia como para mí es un no se esté muy arraigado el entrenar descalzo por ejemplo el respeto al maestro el entrenar con dovo puntos de ese de ese factor esencial en el futuro pues no sé a lo mejor al rato van a tener este como algo en los zapatos que le dé velocidad o qué sé yo verdad no sé porque lo importante antes como entrenábamos digo en un momento dado nuestro desconocimiento claro por ejemplo había torneo el día sábado y tontamente íbamos a correr y subíamos a una montaña y llegábamos todos amarrados todos tiesos y qué te pasó pues sentí que no podía levantar las piernas o sea nuestra ignorancia bueno en este caso eso es lo que nos pasaba otra vez que bueno en el factor de que te tienes que preparar físicamente en la actualidad pues ya los ciclos los macro ciclos la densidad la alimentación el descanso imagínense pues uno mismo ya se estaba noqueando un día antes del torneo ¿no? eso es lo que nos pasaba y yo creo que perdón y yo creo que a futuro vienen muy buenas cosas no sé cuáles y voy a decir congruente pero yo creo que vienen muy buenas cosas como las que ustedes están haciendo en difundir en buscar y en estar gracias por invitarme a dar opinión pero hay excelentes maestros que pueden aportar mucho en bien del cuando a nivel nacional como pues a nivel internacional ¿no? eso es hay gente de mucha tradición pero tampoco el ser necio hay que dejar pauta también para el desarrollo ¿no? Sí, claro creo que sí toca puntos muy importantes ahí de utilizar las cosas nuevas pero sin dejar perder la esencia porque si no ya no está ¿cuándo? ya es otra cosa si quieren practicar otra cosa adelante pero se practica por aparte ¿no? como bien dice usted oiga profesor y ahorita un poquito de lo que nos menciona de estos torneos que de solitos ya se estaban noqueando ¿cuál fue su experiencia o cuál fue el torneo que más marcado lo dejó ¿alguna experiencia que nos quiera compartir a este aspecto? Sí uno fue cuando se empezaron a usar los uniformes de colores aquí en la ciudad de Puebla bueno obviamente con del maestro entonces había selección de Querétaro de satélite de central obviamente y fue un torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla en la Universidad de las Américas de tal manera que fue tan grande esa ese ímpetu de conocer el arte marcial sobre todo como lo estaba desarrollando el profesor Martínez que tiraron las puertas ¿no? yo después me enteré que yo el contrincante en ese torneo fue Carlos de los Cobos un ex futbolista creo que fue de la América y eso me enteré por el profesor Sergio Capo que vio un póster por ahí dice él es Carlos de los Cobos ah mira digo no sabía el corazón lo sentí muy duro en la cuestión de la de que pues los futbolistas tienen piernas duras ¿no? ¿verdad? entre otras cosas pero fue un torneo muy bonito me dejó maravillado no es el único ¿no? hay varios más a mí me gustaba ver pelear al profesor Fernando Zelada con Arismendi y con ellos porque muy aguerridos contra los de satélite me gustaba ver esas peleas porque le echaban ganas y le estaban bueno era un bonito arte marcial cuando entrenábamos por ejemplo nos pegaban nos pegábamos pero aunque salieras a lo mejor con una patada en la cara en los vestidores seguías siendo tu amigo ¿no? no había una rivalidad negativa sino positiva claro y a final de cuentas pues era como estaban entrenados como estaban preparados forjando su carácter dentro de los entrenamientos y hoy en día ¿cómo ve las competencias? Bueno quiero decirles que yo por ejemplo internacionalmente las olimpiadas vi la primera en la última vi la primera pelea y demás lo apagué ¿no? esa técnica de no era más agredido lo que a lo mejor como mexicanos su esencia tenemos de ser fajadores y con todo respeto diré te tiro una me devuelves una te tiro una y están con el pie de adelante ¿no? claro a lo mejor estoy diciendo porque hay modernidad pero la contundencia o la continuidad es importante para mí ahora hay un punto hubo un momento que también había muchos noqueados y cosas por el estilo porque pues obviamente tuvieron que modificar el reglamento también porque ahora medio le mueven en el casco y es punto ¿no? y antes pues eso no era punto casi casi se hablaba de un porcentaje mínimo claro de esa manera pero no se podía medir en 70 80 ¿no? se decía que el 80% mínimo de potencia para que fuera punto entonces alguien aprendió a manejar a tronar el peto entre otros entre otras cosas pero es la evolución y de los tiempos que uno fue viviendo no dudo que hay excelentes competidores en la actualidad ¿no? no y sobre todo atletas ¿no? porque son muy atléticos no cabe duda que es un entrenamiento muy riguroso y demás obviamente pues han tenido que adaptar las circunstancias a la idea como usted lo mencionaba antes no practicaban niños ¿no? y antes ver un knockout en un niño la verdad es que no sería como cosa muy agradable para nadie ¿no? obviamente y bueno fisiológicamente sí por supuesto sí que no haya contacto a la cabeza para niños pequeños pero que puedan ya entrenar o sea hasta cierta edad que ya cumplieron con su crecimiento con cierta parte del crecimiento que ya puedan tener patadas a la cabeza pero antes no y ahorita un punto que dice perdón el profesor que dice que antes era muy fuerte el contacto ahorita con nadita ya es punto ojalá en poco tiempo logremos encontrar una buena media y ya se retome que sea con contacto que haya técnica pero que vuelvan a ser con ese como espíritu como dicen ¿no? o sea porque pues es un arte marcial a fin de cuentas que ya está un poquito más hacia deporte pero que se recupere algo ¿no? si bien es cierto estoy muy de acuerdo con usted pero la la marcialidad no debe perderse efectivamente o es marcial o es deportivo pero pueden tener esa combinación de respeto y demás pero con esa contundencia de 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 impacto ¿no? debe de haber cierto impacto que que haya más no sé esa parte que le da la espectacularidad porque también algo muy esencial que aprende o que sabemos es el control porque es otro punto ¿no? cualquiera pega pero controlar pues no entonces es esencial el control para mí también no y más ahora con los petos electrónicos pues ya empieza a trabajarse la parte de la potencia como decía ¿no? ahora sí se puede medir la potencia ahora sí hay falta adaptarlo y que haya un sistema para el casco que pueda hacer también ya con esa validez también y tener ese control de de medible y que se pueda volver o continuar siendo espectacular retomando esas esas características todavía nos falta mucho por ver pero por ahí va va el tema ¿no? retomándose así es así es así es profesor yo yo bueno yo al profesor lo conozco desde los 10 años porque él justo yo soy de Hidalgo y el profesor iba era de los sinodales que iban mucho a Tulancingo con el profesor Jorge Mote entonces yo a él lo conozco desde chiquita y quedé muy impactada ahorita viendo los comentarios de profesor Ruelas quedé muy impactada porque el profesor tenía mucha elasticidad y muchísima fuerza y también nos contó en ese entonces una historia de pues como empezó pues desde joven por así decirlo y y no encuentro ahorita yo imágenes de él pateando pero sí tengo muy en mi en mi memoria unos pósters de la copa Daewon Moon en la que está el profesor Noé Morales haciendo una patada circular hasta arriba en split casi casi junto con el profesor Celada entonces me da muy ahorita mucha impotencia porque yo sé que el profesor tiene una una técnica padrísima en circular de giros este patada de lado la job que quería saber o sea nunca le pude preguntar cuánto entrenaba y cómo lo hizo cómo logró tener esa elasticidad tanto tiempo y con tanta fuerza que no se perdió este yo creo que mi madre me heredó buenos genes y mi papá ¿no? no te digo partiendo de esa parte porque quiero hacerles mención que mis hermanos entrenaron y demás pero ninguno de ellos tenía la necesidad que yo desarrollé o que yo tuve pues entrenaba creo que mi mi gimnasio de entrenamiento era la fábrica de mi papá porque este yo lo ayudaba en algunas cosas ahí en su área de la fábrica algunas cosas él tenía una fábrica de pisos de granito y y algunas cosas que se manejaban entonces yo a veces terminando de la escuela iba yo a la fábrica porque él me enseñó esa parte y ahí ¿no? y cuando iba a entrenar algunas veces me gano a preguntar oye ¿tú entrenas por tu parte? digo no pero yo creo que sí era parte de la entrenamiento en cuanto a pues fue un don ¿no? yo creo que fue algo que natural no lo sí logré manejar la derecha como la izquierda a mí algo que me faltó yo creo era la táctica porque pues era antes era el más fuerte el que pues se tuvieran los pantalones era como tú te tiras uno y te sigues como como tractor antes decíamos por ejemplo que a los de karate me romperás la la cara pero la guardia nunca así decían los de karate porque ve con todo respeto a los a los karatekas porque para adelante para adelante ¿no? entonces en ese punto pues digo cada de la ciudad pues ya fue un don que que Dios me dio ¿no? y que agradezco mucho porque a mí yo quería ser médico yo quería ser pediatra pero yo creo que no hubiera querido no hubiera sido buen pediatra porque cuando iba de vacaciones o alguna cosa me enfermaba y me llevaban al pediatra yo soy el mayor de mis hermanos pero veía al pediatra con un cochesote de traje pero yo veía eso no veía a los niños que estaban ahí que yo veía contaba uno, dos, tres en aquel entonces ¿no? uno, dos, tres y yo dije no pues yo pediatra porque aquí hay dinero y bueno a mí me encantó me gustó me ha ayudado mucho el taekwondo y hoy en día sobre todo las mejores personas que he conocido en su mayoría ha sido dentro de como ustedes es un honor conocerlos y entre que me entrevisten no pues muchas gracias a usted profesor y vea desde pequeñines de diez años tuvo impacto usted desde aquel entonces y que se le quedó marcadísimo y esto fue hace ya no voy a decir cuántos años poco tiempo hace poco así sí fue hace como una semana me decía la maestra que cuando tenía diez años lo bueno fue apenas diez no ya tenemos sesenta y un años ¿no? soy del cincuenta y nueve no pero si quiere lo invitamos para sus quince años son el año que entra cero o no así eso y ahora bueno pues obviamente con su larga trayectoria y un gran camino recorrido entre las artes marciales ¿qué le falta a usted por hacer todavía dentro de de su escuela de su doyan con sus alumnos dentro del taekwondo? mire es el 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 buscar algún día el maestro en algún seminario hace muchos años que lo que uno aprende hay que dejárselo a alguien ¿no? también yo pensé que ya lo había este iniciado o encontrado pero no es así encontrar a alguien algún alumno que pueda seguir los pasos por ejemplo aquí en Puebla claro hay excelentes maestros pero alumno directo de de profesor Martínez soy el único que queda en Puebla profesor Rafael Ruelas también fue alumno de profesor Martínez pero en Puebla soy el único todos todos los demás son ya de maestros de maestros y hay mucho hay mucho por hacer sobre todo en ese aspecto de de responsabilidad de que son responsables mis compañeros ¿no? pero tal como persona alguien que deje un legado esencial ¿verdad? y que seguramente es un legado a ellos de alguien que sea responsable para que los siga llevando y seguramente tiene varios alumnos que que están siguiendo sus pasos conozco algunos de ellos he compartido con ellos con usted mismo les comentaba a las chicas hace cuando iniciamos que incluso dentro del Kigong ¿no? que nos hemos hemos tenido excelentes alumnos y hemos tenido la oportunidad bueno yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes esas clases esas sesiones con nuestro maestro el maestro Cho y y que sin duda pues yo creo que que es algo que todos los maestros de taekwondo queremos ¿no? dejar esa semillita sembrarlas hacer dejar nuestra aportación para que esta cadena de 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 enseñanzas de educación se continúe por muchos muchos años más y yo creo que usted ha hecho un gran trabajo lo sigue haciendo porque justo nos decían que venía corriendo con nosotros porque está dando clases todavía sigue trabajando a la medida de las posibilidades que hoy en día tenemos sin embargo creo que esa huella nos la ha ido dejando y no solo a sus alumnos que es directos ¿no? sino como personas como nosotros que hemos compartido con usted que lo hemos conocido a través de exámenes a través de seminarios a través de de eventos donde hemos participado y nos hemos encontrado con usted y son esas huellas que vamos continuando que esa es nuestra intención también ¿no? bien lo decía hay responsabilidad de parte de todos nosotros que estamos siguiendo y creo que esa responsabilidad es porque ustedes nos han enseñado a hacerlo y a continuarlo ¿no? y cuál es la manera correcta de hacerlo yo creo que los maestros eso queremos y vemos a los alumnos de esa manera ¿no? así es hay algunos que tienen celos y no quieren dejar a sus alumnos crecer digo bueno pues es que si tienes a tus hijos pues los quieres ver desarrollarse y que sean mejores que tú ¿no? esa es la idea que tus propios alumnos te superen que sean mejores que uno mismo ¿qué opina de eso? pues estoy muy de acuerdo con usted en esa parte que el alumno debe superar al maestro y mi opinión es que si hay excelentes alumnos como sea Antonio Nayeli está Pepe alumnos directos míos como maestro pues está también otros compañeros Manuel Cuellar Jaime Silva varios maestros que van dentro de una trayectoria muy importante que es lo esencial la raíz el sentimiento la formación pero sobre todo algo que nuestro maestro Kuan Yamin nos ha enseñado la lealtad ¿no? la lealtad es un factor muy importante y esencial que es de lo importante digo si superamos a nuestros maestros pero ese respeto y esa pues esa admiración a ellos que fueron los que nos enseñaron pues nunca va a cambiar ¿no? al contrario yo creo que se va engrandeciendo conforme uno va a crecer desarrollándose porque gracias a maestros a nuestros propios sabonims hemos ido adquiriendo esos conocimientos y poderlos difundir también a las nuevas generaciones ¿no? así es este ahora yo pregunto por este lado hace ratito que estábamos yo me voy a regresar un poquito que estábamos hablando de las competencias y estábamos pasando las fotos por ahí pasó una credencial de que usted fue juez panamericano ah sí bueno que si nos podría contar un poco al respecto de ese evento sí como ustedes saben modo cuánto hubo llamémosle de esa manera bueno era formó la federación mexicana primera federación mexicana de taekwondo y tantos eventos y grandes que hubo entre ellos que el maestro nuestro maestro equipos como de Corea de Inglaterra de Rusia Francia vinieron a competir aquí a México la Copa Azteca se llamaba si no mal recuerdo y bueno dentro de eso también obviamente tenía que estar tenemos que estar preparados como jueces y la primera para ser juez internacional tienes que pasar primero por el panamericano no sé si siga la misma regla pero esa 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 certificación la obtuvimos aquí en México bueno cuando el maestro invitó a las personas de de la Patú para darnos aquí y fue en el comité olímpico ese seminario ¿sí? ¿podría permitirles diez segundos? adelante sí perdón sí sí claro pues todos nuestros maestros o estos maestros que iniciaron no estaban solamente enfocados a a formas a combate a practicar y y nada más ¿no? era como poder aprender todo 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 lo que había dentro de las artes marciales ¿no? que los casi capacitaban aparte y que era un trabajo aparte y era una práctica aparte poder trabajar como árbitro una práctica diferente un entrenamiento diferente para ser maestro o practicante de cinta negra de Geroncundo y de muchas otras artes ¿no? como ustedes ¿verdad chicas? Pues sí ya sabemos que es importante complementar el taekwondo y justamente para esa pregunta quería ir gracias profesor Sorkin este quería ir hacia el punto de que ustedes segundo dan en Geroncundo entonces no sé si usted fue de los primeros también que estudió cuando se daban acá las clases en Mudo Kwan Central o ¿cómo fue que llegó a esto? Yo formo yo formo parte de la segunda generación de Geroncundo la primera generación del profesor Alejandro algunos maestros de Querétaro el profesor Rogelio este iniciamos con el profesor Kim ahorita recuerdo el alto Kim porque después vino el profesor Kim con otra organización pero yo formo parte de la segunda generación de Geroncundo pues obviamente es un arte marcial muy bonito llamémoslo hasta cierto punto repetitivo pero hay que tener la esencia como ustedes saben un arma un sable como ya mismo llamo que ve que lo tenemos dentro de nuestro sistema pues es una extensión de tu cuerpo y hay que saber la dominada entre otros puntos que es un factor muy importante fue parte de la misma innovación que hace el profesor Mundo a través del tiempo que quiere que mejoremos todos ¿verdad? claro ah miren si así efectivamente encontró una foto de la octava generación de Geron ya está usted al centro ese ya fue cuando fue el examen del segundo Dan ahí ya fue el examen del segundo Dan este pues profesor no sé creo que ha estado un poquito complicada esta entrevista pero no queremos robarle tiempo más allá de lo que sabemos que trae una agenda apretada por lo de las clases este si el profesor Abraham tenga algún comentario final para terminarla y no interrumpirlo profesor pues maestro para para cerrar no agradecerle obviamente su tiempo y el que pudiera compartir con nosotros este momento con la promesa de que seguramente nos volveremos a saber lo volveremos a invitar para que nos vuelva a contar más de sus anécdotas que nos daría a todos los practicantes de artes marciales a todos los que siguiente generación que estamos detrás de ustedes y que venimos ya traiendo también otras generaciones detrás de nosotros que consejo nos puede dar que nos puede aportar para que podamos continuar con ese legado que nos están dejando grandes maestros pues pues una de las cosas es el todo haz lo que te gusta haz lo que te gusta hazlo con mucha pasión y siempre te saldrá bien segundo ser honesto contigo mismo no somos perfectos nos equivocamos somos tenemos errores pero hacerlo con ser real ser de uno mismo porque eso te va a abrir las puertas y te va a ser mejor persona y sobre todo te va a dar tranquilidad el vivir el equilibrio y armonía pues va a depender de cómo tú seas también o sea si das amor pues vas a recibir amor social todo esos tipos de cosas esenciales para el bien de todos debe haber un cambio ya en todos nosotros para dar y reconocer también a alguien si es mejor que uno dale su reconocimiento porque los seres humanos creo que nos gusta ser reconocidos claro sin llegar a la vanidad sin llegar al orgullo o sin llegar a puntos de esa parte pero sí con humildad con tratar con respeto al prójimo tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran entonces dar nuestro máximo esfuerzo dar nuestro máximo entusiasmo y no mando y vuelvo a insistir a ustedes los felicito que bueno que hayan tenido iniciativa y les deseo todo el éxito y que eso no termine en esto sino más adelante ¿de acuerdo? y muchas gracias pero también al mismo tiempo espero más adelante digo para tomarme bien el tiempo y dejar algunas cosas para darles todo el tiempo que ustedes se merecen y pido una disculpa por la primera bueno al inicio de todo esto gracias no profesor muchísimas gracias más bien por este ratito que nos que nos dio muchísimas gracias por esas últimas palabras tan sabias pues que son la esencia también del taekwondo de un arte marcial aprender cómo comportarse en la vida cómo seguir cómo tratar a los demás pues justamente para eso es este podcast para compartirlo con los demás ojalá muchos lo escuchan escuchen y sepan de esta esencia que ustedes quieren quieren transmitir y que procuraremos seguirla este pasando nosotros a su vez pues no me queda más que agradecerle otra vez muchísimas gracias por su tiempo profesor también profesor Abraham Ferkin como siempre gracias por acompañarnos aquí que también hace un esfuerzo este a Yuri que nos apoyó con todas las fotos que estuvimos ahí escarbando en el Facebook ya ve ya le encontramos varias y le cuando llamabas maestro le mandaron saludos el profesor Daniel Garduño que nos ha estado siguiendo también en estas transmisiones Marcos Flores que decía que fue campeón de tablas de rompimientos cuando fue la copa Daimon Moon el profesor Rafael Ruelas que estuvo con nosotros Eric Martínez que pues estaba siguiéndonos pero no escuchaba bien la transmisión y Adolfo Mata y Miguel Cabello también que fueron entonces pues muchas gracias maestro y gracias chicas a todas por su tiempo muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión y cuídense mucho nos vemos en el próximo episodio de Pateando la Semana bonita tarde hasta luego gracias 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 Gracias.